Hola amigos bienvenidos a cositas ricas como pueden ver tenemos otro fondo y eso es porque estamos haciendo algunos cambios para renovar un poco nuestro lugar de trabajo aún así seguimos trabajando para que ustedes tengan vídeos nuevos así que el día de hoy les vamos a enseñar a preparar unos deliciosos muffins de manzana y canela cubiertos con un rico crumble o crujiente también de canela en verdad que son muy fáciles de preparar así que empecemos de una vez pero primero vamos con los ingredientes para el crumble utilizaremos 60 gramos de harina pastelera sin preparar 30 gramos de mantequilla o margarina sin sal fría 50 gramos de azúcar rubia y una cucharadita de canela en polvo vamos a empezar preparando el crumble solo une la harina con el azúcar la mantequilla y la canela en polvo con tus manos bien limpias y solo utilizando los dedos une todos los ingredientes sin amasar esta mezcla la esparciremos en la superficie de cada muffin para darle una textura crujiente es muy importante que la mantequilla esté fría ya que lo que queremos es conseguir un punto avena y si la mantequilla está muy suelta no lo vas a conseguir cuando consigas una mezcla arenosa así como ésta reserva lo enseguida precalienta tu horno a 180 grados centígrados mínimo 15 minutos y continúa con la preparación para la masa de los muffins usaremos 2 manzanas dulces 150 gramos de azúcar rubia 190 mililitros de leche fresca o evaporada 230 gramos de harina pastelera sin preparar 100 gramos de mantequilla o margarina sin sal si usas mantequilla con sal omite la sal en la preparación 2 huevos 40 mililitros de aceite 10 gramos de polvo de hornear 8 gramos de canela en polvo media cucharadita de sal y una cucharadita de esencia de vainilla pelan las manzanas que deben estar bien lavadas y luego pícalas en cubos pequeños resérvalo en un bol con agua mezclado con el jugo de un limón para evitar que las manzanas se oxiden rápidamente pueden utilizar cualquier manzana dulce que de preferencia sea jugosa y no arenosa y también resérvalo en la harina previamente cernida incorpora el polvo de hornear y la canela en polvo mezclalo y resérvalo derrite la mantequilla en el horno a microondas por 30 segundos aproximadamente o hasta que se derrita por completo luego incorpore el aceite y resérvalo hasta el momento de usarlo una vez que ya tenemos todo listo empezaremos con el preparado de los muffins para lo cual en un bol agrega los huevos junto con el azúcar y la sal en seguida bate enérgicamente con una batidora de mano por 3 minutos aproximadamente para hacer esta preparación también puedes usar una batidora eléctrica pero como ves no es necesario esta receta la hicimos pensando en las personitas que nos escribieron pidiendo que hagamos unos muffins sin batidora así que los invitamos a prepararlo y nos cuentan cómo les va cuando haya duplicado su volumen incorpora la mezcla de la mantequilla y el aceite en forma de hilo sin dejar de batir si usan mantequilla con sal omitan la cucharadita de sal que le agregamos a la mezcla si deseas puedes usar solo mantequilla pero el aceite aportará humedad y suavidad a los muffins si por el contrario solo deseas usar aceite también puedes hacerlo pero la mantequilla aportará textura y sabor a los muffins luego incorpora poco a poco los ingredientes secos y mézclalo e intercálalo con la leche y repite el mismo procedimiento hasta terminar con todo ahora agrega la esencia de vainilla y mézclalo y por último cuela los trocitos de manzana para eliminar el agua déjalos escurrir e intégralos a la mezcla y termina de mover vierte un poco de mezcla una jarra para que te facilite el trabajo también usaremos un molde para muffins número 7 con pirotines del mismo número y para llenar los moldes también puedes usar una manga pastelera o un boleador de helados si deseas también puedes hacerlo en un molde redondo número 18 de esta receta te saldrán 12 muffins luego esparcen cada uno la primera mezcla que hiciste anteriormente esto le dará un buen sabor y sentirás el crunch a la hora de probarlo ahora lleva el molde al horno y prográmalo de 45 a 50 minutos aproximadamente recuerda estar siempre pendiente del horneado ya que todos los hornos no queman igual pasado el tiempo para verificar si ya está listo introduce un probador o cuchillo pequeño si sale limpio y notas que la parte de arriba ha cambiado ligeramente de color retíralo y déjalo enfriar a temperatura ambiente y listo amigos así de fácil tienen unos deliciosos muffins de manzana y canela amigos en verdad que estos muffins de manzana y canela son muy ricos ya que están en su punto al morderlos sentirán el crunch que le da el crumble recuerden que no es necesario tener una batidora eléctrica para poder hacerlo ya que como han visto nosotros hemos usado una batidora de mano sin ningún problema así que prepárenlo en casa tómenle una foto usen el hashtag yo preparo cositas ricas y etiquétenos en nuestras redes sociales para poder verlo si te gustó el vídeo regálanos un me gusta compártelo y si hoy nos ves por primera vez suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo muchas gracias por vernos mi nombre es Fernando bendiciones para todos ustedes chau 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 chau